La vida es un filme Queremos ser humanos Temos bellos momentos Y tenemos tiempos feos Que no nos falte trabajo Para ganar dinero Temos que tener mucho tiempo libre A noche la fiesta comienza en el barrio Esta noche Yo quiero una mujer para enamorar Yo quiero beber y danzar La fiesta de mi barrio Minha vizinha Es muy bonita y atraente 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 Minha vizinha Nos amamos festas Y viva la linda música Minha vizinha Minha vizinha Quiero esperar Dos días Internet Mi 다른 A ficar feliz Y a música me move Nomeo barrio Yo me divirto Y siempre a festas aquí Miña vizinha Es muy bonita Y atraente 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 Y atraente Y atraente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.